hola bienvenidos al canal nuevamente hoy les vengo a compartir a mi área de uñas aquí es donde voy a estar trabajando ahorita les voy a enseñar aquí rapidito nada más ya si gustan les puedo hacer un vídeo mostrándole cómo tengo todo organizado me dejan saber en los comentarios si es algo que les gustaría ver y pues solamente les quiero compartir aquí como tengo acomodado como ven antes yo tenía un espacio de uñas afuera de mi casa en un cuartito pero pues casi no salía como no sé si saben pero pues yo tengo mis niños y no me gusta dejarlos mucho tiempo así aquí nada más en la casa y pues no me daba tiempo para ir a hacer mis vídeos ni trabajar ni nada de eso así que pues decidí bueno yo y mi esposo decidimos que si quería yo traía mis cosas para acá no me lo sugirió y ya le dije que pues si estaba bien pues yo encantada y ya voy a este trajimos todo para acá y les voy a comentar un poquito aquí es nuestro comedor tenemos nuestra mesa y todo pero casi no usábamos la mesa rara a la vez que si nos sentamos a la mesa y pues no eso no quiero decir que no comamos en casa pero si este tenemos nuestro barra aquí de desayuno y este ahí es donde comemos tenemos suficiente espacio para sentarnos todos a comer y pues por eso decidimos quitar todo el comedor como ven es bastante espacio lo que hay aquí estaba el comedor y pues ya ahorita por eso mismo lo quitamos y miren aquí están las sillas y así pues nos sentamos a comer todos aquí así que así quedó y todavía hay más espacio solamente que acá de este lado pues está el perrito y pues así es como me quedó mi área de uñas me gustó mucho como me quedó y pues así yo y mi esposo trajimos todo y ya fui acomodando así para que me quedara como que todo a la mano así que pues espero que les guste y como les digo les voy a compartir otro vídeo si gustan ya esté mostrándoles como tengo todo organizado muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta el próximo